¿Cuál es el objetivo de irse de tapas, de pinchos? Y nada, conversa con amigos, come algo, bebe y vamos al siguiente. Hay una leyenda, cuenta que un rey estaba tomándose un vino en el sur de España y empezó a ver mucho viento y su asistente o la persona que estaba con él le puso una loncha de jamón sobre su copa para que no le entrase tierra ni arena y el rey preguntó qué era eso y él le dijo, no, no, es una tapa sobre su vino y el hombre agarró y se comió el jamón y medio que cuenta la leyenda que empieza por ahí el tema de la tapa tapando la copa del vino para que no le entrase tierra ni arena. Bueno, nuestras tapas ya están casi listas, así que vamos a seguir la tradición como manda todo, acá en la barra a esperar nuestras tapas y poder probarlas. Sí, llegaron nuestras tapas. La mejor manera de comernos es con la mano. Sin asco, con la mano. Sin asco, enchastrarse está perfecto, es permitido. A su salud, chicos.